¡Hola amigos! ¡Yo sigo a usted con él! ¡Estamos en un nuevo video! ¿Qué pasa? ¡Luz los cales! ¡La peluca! ¡Tres humanos! ¡Pues la paz! ¡Y no se pierde! ¡Ay bosa! ¡Ya vas! ¡Ya vas! ¡Ya te escuché! ¡Pues él es el apano! ¡Es una crucha! ¡Hola! ¡La puña! Un grande y muy feo Porque está muy feo Muy feo, muy feo Y por qué no te ponen los zapatos? La pancha La pancha La pancha Vamos rápido Juguemos Estoy esperando Estoy esperando Estoy esperando Estoy esperando a alguien Juguemos 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 ¿Verdad que tiene un vidrio, verdad? Tiene un vidrio. ¡De bien, de bien, de bien! ¡Hola, hola! ¡Pero veremos que lucan! ¡Ah! ¡Luca! 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 ¡Oh! ¡Alea! ¡Vamos! ¡Mmm! ¡Un chorrito! ¡Una metida! ¡Ninquisto! 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 ¡Mejor te dejo aquí! ¡No, no, no! ¡Viste! ¡Está muy roto! ¡Me voy a romper el vidrio! ¡Ven, pero ven, ven! ¡Ven, pero ven, ven! ¡Ale azul! ¡Ale azul! ¡Ven, ven! ¡Cuando te acercas! ¡Alea! ¡No, ven! ¡Vas a tenerlo! ¡Alea! 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 ¡Yo no la he visto! ¡Lo vi! ¡Aquí! ¡Alea! ¡Bueno! ¡Necesito una llave! ¡Alea! 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 Necesitamos abrir esto. ¡No se puede! ¡Lucas! ¡Ay, no! ¡Otra vez lo mismo, ¿verdad? ¡Ay! ¡Lucas! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Esperate! ¡Qué basura! Toda esta puerta... ¡No se puede! ¡Ay! ¡No se puede! ¡No se puede! ¿No se puede! ¡No se puede! ¡Ah! Es que el hijo no tiene una pistola. Lo voy a esconder por aquí. ¿Dónde tiene él? Por esto. Pero necesitamos... Diciendo que había una cámara. Me encontré una cámara por aquí. Pero ya me dice. Me... no había esa puerta. No había esa puerta. No había esa puerta. El banco aquí no está acabando. Y vamos esperando unas horas más tarde. Listo. Diciendo que hay... Una persona... Así que había que... ...de los baños queК expone a la puerta... ¿Verdad? Están aquí. Las cámaras están grabando en diferentes posiciones, grabando en diferentes posiciones. En derecha, vertical. Me llamo Rocivos, yo soy un 77. Tu agua que te compré ahí, Emiliano, ¿en dónde la tienes? Es que no... ¿Cómo está? Si estoy... ¿Puedo distraerme? ¿No puedo distraerme? Pues no se va a hacer mal. Pues no puedo... Pero ¿cómo es el señor Pudo? No. 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 No, no. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 pero no tenemos una ruta podemos usar la ruta de una ruta pero no tenemos una ruta podemos usar la ruta puede ser ah 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 balaban yo escucho uno bueno vamos al aire libre vamos a jugar una cosa podemos jugar mejor porque no jugamos de elevator es mi juego es un juego favorito elefante elevator si a mi me gustan los ele a todos incluso a todos nos gustan los elevadores si si y los memes también si a nadie le gusta porque se incluyó podemos hacer una mágica combinación perfecta jugamos pues podemos jugar happy halloween feliz halloween si 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 yo voy a entrar pues happy halloween no te unes conmigo no pero no podrás porque salte sal así como te llamas emiliano churrito vete a los amigos pero no tengo amigos necesito puedo poner poner más estoy haciendo uno churrito emiliano churrito ah como te llamas déjame ponerte pero es que voy a los amigos ah me faltó la doble r o sea no puedo ir no puedo ir amigos ah no a ver tú vete a mi puedo ir al chat ah puedo ir al chat mmm yo tengo un amigo especial tengo también un amigo especial especial eh tengo un amigo especial eh ya métete al juego me se llama gato ah ah a ver métete emiliano no 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 ya métete al juego pues como se llama ah happy halloween ha happy happy halloween hu hu happy halloween hi hi happy halloween hi hi aquí dice iphone es que yo no se cual es el juego entiende ya sé pues está cargando tampoco el happy halloween hi 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 ajá pa happy halloween estoy en el juego un checkpoint muy gigante eh verdad que es un checkpoint gigante verdad o una ropa de calabacita quiero la aquí ah pues no la ah me dice que necesitas cinco robots para comprar pantalones halloween 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 quieres obtener más robots emi vete al verde escuchaste 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 es que necesitamos viste viste eeeeh espérate emi tu me esperas papá si pero ah 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 ah